Al niño que diga el número 34 le regalo este Funko Pop de Spider-Man Por un Funko Pop, dime un número del 30 al 45 45 Ya me estoy poniendo nervioso Por un Funko Pop, un número del 30 al 45 ¿Cuánto? 30 al 45 25 No, 30 al 45 30 35 No Un número del 30 al 45 por un Funko Pop del Spider-Man ¿De 40? No ¿42? No, gracias cracks Por un Funko Pop, dime un número del 30 al 45 ¿50? ¡Despierta! Por un Funko Pop, un número del 30 al 45 Para ganártelo 30 No, gracias Por un Funko Pop, un número del 30 al 45 10 ¿What? No, 30 al 45 Ah, 30 al 45 40 35 ¿Me puedes decir un número del 30 al 45 para ganarte este Funko de Spider-Man? ¿Del 1 al 45? Del 1 No, del 30 al 45 ¿33? Uf, uf, uf Para un Funko de Spider-Man ¿Ningún número del 30 al 40? 30 39 Un número del 30 al 45 ¿42? No Un número del 30 al 45 33 33 ¿33? Casi ¿Qué? 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 Por este Funko, un número del 30 al 45? 30 ¿Por un Funko me puedes decir un número del 30 al 45? Mmm, 36 No, bro, gracias Uy, cuidado que me voy volando Por un Funko, ¿me puedes decir un número del 30 al 40? 31 Ay, qué bonito Hola Por un Funko Puck, dime un número del 30 al 45 40 Por un Funko Puck, un número del 30 al 45 El 45 Un número del 30 al 45 31 Dime un número del 30 al 45 Un 18 Si se pasa de la alza No, era del 30 al 45 No, un 38 Dime un número del 30 al 40 Del 30 al 40 35 Por un Funko Puck, dime un número del 30 al 45 32 Por un Funko, dime un número del 30 al 45 Ahm, 32 Por un Funko, dime un número del 30 al 45 Eh, de 5 No sé qué dijo, pero miente ¿35? Sí Ay, no es tierno 10 No, 30 al 40 Ah, ya 5 Me puede decir un número del 30 al 40 para que te ganes este premio Dos Un número del 30 al 45 Ahm, 40 Un Funko Puck Eh, un número del 30 al 45 Mmm, 45 ¿Usted? 40 No, acá 32 No Ya no aguanto, ya no aguanto Dime un número del 30 al 45 30 al 45 30 al 45, ¿cuál? Dile el 35 Dile Chito Por un Funko, dime un número del 30 al 45 Mmm, 30 Por un Funko Puck, dime un número del 30 al 45 Mmm, 35 36 Chicos, por un Funko Puck, me pueden decir un número del 30 al 45 27 ¿Qué? ¿Qué? No, del 30 al 45 Del 30 al 45 No, ni No ¿Un 37? No, bro Bueno, gracias chicos Un número del 30 al 45 39 No Un número del 30 al 45 41 Dime un número del 30 al 45 Ahm, 29 Dime un número del 30 al 45 8 ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Un número del 30 al 45 Ahm, el que sea, el que sea 37 No Para un Funko, dime un número del 30 al 40 26 No, 30 al 40 34 34 34 Ah, felicidad ¿Te lo ganaste? ¡Sí!